¿Qué es el género? Sí que es verdad que lo estoy fusionando mucho con el pop, que es lo que estábamos haciendo antes. Siempre dándole mi toque personal. Yo pienso que eso es importante, que es lo que te distingue del resto. Y bueno, a la gente le está gustando mucho, que al fin y al cabo es lo más importante. Y cómo ha llovido, ¿no? Desde ese señorita, más de un mil millones de reproducciones en Spotify, que se dice pronto. ¿Qué le dirías a esa brand de señorita ahora mismo? Bueno, joder, la verdad... Es complicado, ¿eh? Es complicado. Han pasado muchas cosas. Yo siento que he madurado mucho como persona, como artista. Es una de las cosas que quiero mostrarle esta noche al público, la evolución que hemos dado en el último tiempo. Y si le pudiera decir algo a ese niño, pues nada, que siguiera para adelante a darlo todo como sabes. Pues ahora muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, encantado.